Los 3 enemigos de la gente ambiciosa Hay principalmente 3 enemigos en la vida de las personas, especialmente en la vida de aquellos particularmente ambiciosos. Antes de ver cuáles son estos 3 tipos de enemigos, recuerda, hagas lo que hagas, nunca podrás complacer a todo el mundo en la vida y personalmente te aconsejaría que no pierdas el tiempo intentándolo. El primer tipo de enemigos son los rivales que nos hacemos en un determinado campo. Te explico lo que quiero decir con esto. Supongamos que has empezado un nuevo trabajo en una empresa y has conseguido brillar y hacerte notar gracias a tus resultados laborales. Te guste o no, no todo el mundo se va a alegrar de verdad por ti. Supongamos que tu objetivo, antes de que acabe el año, es conseguir un ascenso y solicitar un nuevo puesto dentro de la empresa en la que trabajas. Es muy probable que uno o varios de tus compañeros, que pueden llevar mucho más tiempo que tú, trabajando en esta empresa, vayan detrás del mismo puesto. Pueden sentirse con derecho a conseguir un ascenso antes que tú por el hecho de llevar mucho más tiempo trabajando allí. Y pueden sentirse molestos por el hecho de que con un corto periodo de tiempo tú ya hayas alcanzado cierto nivel de éxito. ¡Cuidado! Otro ejemplo. Has abierto un nuevo negocio de reparto de pizzas en una zona en la que ya hay dos empresas de reparto de pizzas. Ten por seguro que tu llegada no hará felices a los propietarios de estos negocios y tendrás que luchar para conseguir tu porción de clientes. Lo mismo aplica en relaciones. Supongamos que empiezas a salir con un nuevo grupo de amigos y te sientes atraído por una chica o un chico que también les gusta a otros del grupo. Incluso ahí te encontrarás compitiendo con otros. El segundo tipo de enemigos es el más peligroso. Este grupo incluye a las personas que son ambiciosas como tú pero que a diferencia de ti son perezosas y no están dispuestas a hacer sacrificios para conseguir resultados deseados. Este tipo de personas generalmente piensan en grande. Tienen grandes planes, grandes ideas, minimizan tus éxitos pero cuando llega el momento de pasar a la acción no logran nada tangible. Este tipo de enemigo es muy diferente al primero. Mientras que con el primer tipo podemos establecer una rivalidad sana que además puede ayudarnos a mejorar mutuamente. Este segundo tipo de enemigos son totalmente tóxicos. Al no poder competir contigo harán todo lo posible para hundirte. El problema con estas personas es que en su irracionalidad no sabrás hasta dónde están dispuestos a llegar para perjudicarte. La forma de ver las cosas de este tipo de personas es Si yo no puedo tener algo, tú tampoco deberías tenerlo. Manténgalos lo más lejos posible de usted. Finalmente, el último tipo de enemigo. El último tipo de enemigo es muy particular porque, generalmente, surge cuando decidimos vivir una vida a cámara lenta y no involucramos nunca en nada algo controvertido, principalmente por miedo a crear los dos primeros tipos de enemigos que acabamos de describir. El resultado, sin embargo, es que cuando una persona ambiciosa frena sus instintos y deseos de querer alcanzar grandes metas en la vida, entonces se convierte en su peor enemigo. Esta es la peor situación en la que se puede encontrar una persona, sabiendo que puede hacerlo mejor, pero decidiendo no hacerlo y más bien vivir contento de elegir el camino seguro y evitar los problemas. Y es cierto, muchas veces al hacerlo podrás evitar crearte enemigos externos, pero ¿a qué precio? Al precio de mirarte al espejo cada mañana con el arrepentimiento de no haber hecho lo que querías en tu propia vida y de convertirte de pronto en tu peor enemigo. Entonces, ¿qué tipo de enemigo prefieres tener tú? Si quieres, dínoslo en los comentarios. Para aquellos que aún no lo han visto, les recomiendo el video 10 tipos de personas en las que nunca debes confiar, que puedes encontrar en este canal. Que tengas un buen día.